muy bien amigos muchos me han pedido lo que es el son de la iguana este como se toca pues hay una forma de tocarlo y vamos a tratar de respetarlo como se toca en tixla y normalmente pues obviamente ya ustedes ya aprendieron lo que es el rasgueo de tarima y si no pues recuerden que es hacia abajo y dos hacia arriba abajo y dos hacia arriba y con este rasgueo es con el que vamos a utilizar para poder empezar a tocar la iguana ahora si no sabes este los tonos como se utilizan en vihuela por favor investiga un poquito más porque se me va a hacer un poquito más largo el vídeo pero vamos a utilizar lo que es do do como si lo tocaras en guitarra que viene siendo la segunda cuerda primer traste de cuarta cuerda segundo traste y quinta cuerda tercer traste estos dos después vamos a utilizar sol que es tercer acuerde tercer traste primera cuerda y quinta cuerda segundo traste entonces este sol como no tiene sexta cuerda no se utiliza sale entonces y después vamos a utilizar un re 7 un re 7 viene siendo primera primera cuerda segundo traste tercera cuerda segundo traste y primer traste segunda cuerda este re 7 sale para que estemos esperando de cuáles vamos a utilizar y ahora vamos a empezar el sol rasgueando dale con este rasgueo vamos a iniciar este vamos a estar acompañados con el tapeo para que vayan acordes y vayamos aprendiendo cómo se va a tocar en la tarima listos y guanita si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar en el patio de tia juana se salen a calentar en el patio de tia juana se salen a calentar uy 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 que iguana tan fea miren cómo se menea uy 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 que iguana tan loca miren cómo abre la boca uy 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 que se sube al palo uy 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 que ya se subió uy 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 que busca su cueva uy 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 que ya la encontró uy 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 que se mete en ella uy 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 que ya se meteo muy bien ahora vamos a ver cómo se hace este rasgueo ya les dije que se hace en de esta manera abajo y 2 hacia arriba esa es la base ahora vamos a hacer combinaciones en sol, do, sol, re 7, así en este orden empezamos en sol después vamos a do, después sol y re 7 ahora vamos a utilizar una base única que va a ser dos rasgueos como van a ser dos rasgueos este es uno ahí termina el uno y viene el segundo dos va a ser de esta manera uno, dos uno, dos uno, dos y siempre vas a utilizar esos dos en cada nota musical dale, cómo va a ser el sol y después vas a pasar a do de esta manera sol dale, de esa manera para el sol para empezar pues puedes empezar de la siguiente manera y ya pasas a do y eso vendría siendo los dos tiempos de rasgueo va en sol el paseo es así sol, do, sol, re 7 sol, do, sol, re 7 y así siempre vas a ir lo que es el inicio en el coro cambia que sería así sol, do, sol, re 7 sol, do, sol, re 7 sol bien, esto es para el inicio ahora cuando estés cantando si quieres comer iguana yo te las en re sol, 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 re sol, 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 re vale en las primeras dos de tropa si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar en el patio cambiamos a do en el patio de Tia Juana en el patio de Tia Juana ahí vas a hacer eso en el patio de Tia Juana se sale mami espérame tantito mami mi niña grande saluda mami sale en el patio de Tia Juana en el patio de Tia Juana se sale a calentar do, sol, re sol de esa manera en el patio de Tia Juana se sale a calentar en el patio de Tia Juana se sale a calentar y uy 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 que iguana tan fea vamos a hacerlo con sol y re 7 esas dos nada más uy 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 que iguana tan fea miren como se menea uy 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 re sol re re no re 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 sol re cuando termina el coro vamos directamente a do 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 sol re re sol do sol re 7 y cuando vayamos a terminar el son siempre cada uno son derechos son limitativos por lo regular dice ya con esta me despido espérame mami ya con esta me despido cuando dice ya con esta me despido la iguanita se acabó ahí es donde vamos a meter una variación al final cuando termina siempre va a ser en la séptima en la séptima o en la nota 7 que tiene ese son vamos a hacer esto este es el final y ahí termina por ejemplo la iguanita vamos a terminar el son y ahí termina lo que es el son espero que les haya quedado un poquito y esté claro si tienen alguna duda con toda la confianza pregunten este es la iguanita del estado de guerrero típicamente de tixla guerrero y también de la región costa chica de cruz grande este con zones de artesa pero casi lo mismo cualquier duda cualquier sugerencia cualquier trauma este perdón a mi niña aquí anda conmigo este cualquier pregunta con toda la confianza ahí abajo si no ha quedado claro esta explicación de cómo se toca este son de la iguanita pregunten con toda la confianza para poder hacer otro video un segundo video para reforzar lo que acabamos de enseñarles en esto si voy muy rápido con toda la confianza pregunten eso sí las notas musicales no las puedo este enseñar así paso por paso porque este hay muchos videos en youtube donde te muestran cómo hacerlo así que este con toda la confianza si no saben las notas las voy a dejar en la descripción para que sepan cómo van las notas pero sí hay que practicar un poquito porque este si es un poquito complicado si eres si no eres este si no sabes un poquito cómo van las notas se te va a complicar así que con toda la confianza este hay mucho tiempo por delante puedes regresar al video para verlo si no te has suscrito suscríbete dale besos mami hasta luego adiós nos vemos suscríbete